muy buenas a todos soy alvea que os traigo una nueva noticia bien pues ha estrenado un nuevo trailer de la película de pokémon te elijo a ti decir en el cual pues se estrenará el día 15 de julio de este año y como viene siendo habitual bueno en esta película sólo se había mostrado un trailer de 30 segundos es decir cuando se estrenó la película del pokémon de este año decir la que representaba la de volcán y la película de volcán y que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el título pero desde en un nuevo trailer de 30 segundos en el cual pues se vio que la película iba a volver a sus orígenes con as en su primera en la primera temporada y red y re hecha y demás cosas y no se mostró nada más a veces sólo se supo que se estaría enfocada así pues bien ayer en el otro día mejor dicho se estrenó un nuevo trailer es decir el primer trailer de la película decide pokémon te elijo a ti en el cual vemos que la película estará ambientada en la primera temporada de pokémon es ella que en el capítulo vemos pues las escenas del primer capítulo de pokémon es decir y que están reeditadas es decir es decir mejoradas gráficamente es y adaptadas al año 2017 ya que el capítulo tiene más de más de 20 años 21 años incluso en la película se ha estrenado al logo decir que llevará a esta película de cine el pokémon temubi 20 y yo sé yo decir que significa te elijo a ti decir o yo te digo a ti y no se muestra nada más se muestra cuando más parte de su casa para ser entrenador pokémon es y cuando va la escena de que tiene que llevar a pikachu con la cuerda decir la escena está que no quiere entrar en la pokémon pero hay una escena en la cual pues se ve a hojo viendo pasar decir y que en ella pues le deja la pluma orcuiris y de ahí se acaba de decir no se sabrá tampoco se ha sabido ahora mismo en la trama es y seguirá la trama de la primera película del primer episodio o será un pokémon orígenes adaptado a la primera temporada de pokémon pero adaptado en la película a como quiere ello eso decir es decir pues qué puede que pongamos yo te leo a ti decir sea como podemos orígenes decir en el cual pues se cuenta la vida de rojo desde que sale de fuego paleta hasta que se enfrenta a mewtwo en la cueva celeste le consigue atrapar es decir pues puede pasar lo mismo con la película así pero con nada con adaptado con as decir y en el que pues en hora y media se cuente toda la primera temporada de pokémon en el que pues sale de fuego paleta a decir y va a competir a la liga ni ni demás cosas decir lo que no se sabe si cambiarán un poquito la historia o seguirán lo mismo pero lo que sí que sabemos será una reedición es decir no será la típica película que está ambientada en el anime pero con un poco tenemos legendarios y demás cosas como ha sido siendo habitual en todos estos años es decir por ejemplo se ha estrenado la región de calos pues en las tres películas próximas se muestran los tres legendarios que van a salir en la película y desde donde nos podemos ver en acción y animados pues de momento por la película 20 decir no será así y ha roto un poco los esquemas así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego